Se oye el rumor de un pregonar Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo gai simón Pa' la hechazón Traigo abrecaminos Pa' tu destino Y traigo la roda Pa' el castornudo También traigo albahaca Pa' la gente flaca El pasote Para los brotes El petit pé Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted También traigo albahaca Pa' la gente flaca El pasote Para los brotes El petit pé Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted Pa' la gente flaca Pa' la gente flaca Y con esa hierba Se casa usted 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 Y con esa hierba Y con esa hierba Y con esa hierba Y con esa hierba